Habitantes del barrio Oriente de Callejas de Valledupar se manifiestan a raíz de un autoadministrativo publicado por la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio, donde les informan que los certificados de extradición y libertad de sus viviendas permanecerán en custodia. Cada quien compró su lote, ha ido construyendo su vivienda, y tenemos la escritura y teníamos todos, certificados de extradición y libertad, y se han hecho toda la serie de movimientos que hace uno, como licencia de construcción, ventas, compras, hipotecas, préstamos, con base en eso, y no había habido problema, pero el 26 de octubre que Instrumentos Públicos colocó aquí el edicto donde está el autoadministrativo, nos perjudicó totalmente porque a partir de ese momento no nos piden certificados de extradición y libertad. Según los afectados en la Oficina de Instrumentos Públicos, les manifiestan que ese predio está en un proceso judicial para establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 190-6707 y sus segregados. La inconformidad de nosotros surgió porque ellos aducen de que los lotes están en un proceso judicial debido a unos herederos que presuntamente están exigiendo unos derechos, con una constructora que se llamaba Managua, que era la antigua dueña de estos lotes. Posteriormente fueron comprados por la constructora Orbe, que fue la que hizo negocio ya personalmente con nosotros. Después de seis años de estar fundado el barrio, los habitantes se sorprendieron porque esta problemática los afecta en algunos negocios que estaban por realizar. Algunas personas hacemos préstamos a los bancos y nuestros soportes son los certificados de extradición y libertad, como dueños de los lotes, ya que el certificado de extradición y libertad es para el lote la cédula que es para las personas. Sin eso no podemos hacer ningún negocio. Otras personas tienen que retirar su cesantía para hacer mejoras de vivienda donde también lo usan. Otros están en proceso de hipotecas y otros en pago de deudas que ya tienen anteriormente y tampoco pueden hacer uso de su certificado de extradición y libertad. Para el día de mañana los residentes realizarán una protesta frente a las instalaciones de instrumentos públicos con el fin de resolver este inconveniente. Por ese motivo nosotros hoy estamos convocando tanto a los residentes como a las demás personas que tienen lote en este barrio y que se ven afectados. Estamos convocándolo para asistir mañana a las 8 de la mañana a la Oficina de Instrumentos Públicos y vamos a estarnos ahí hasta que aparezca una persona que nos pueda dar una explicación que nos conforme o que sea acorde con el problema grave que está aconteciendo en este barrio.